A familiares de un joven dominicano desaparecido en Tijuana, México, solicitan a las autoridades colaboración internacional para dar con su paradero. Daya Sena nos presenta el informe. Milton Solider, hijo de una pareja de pastores cristianos de San Cristóbal, habría salido de trabajar en la ciudad de Tijuana, México, el pasado 28 del mes de agosto, y desde entonces sus parientes desconocen su paradero. Habían venido al país recientemente a unas vacaciones, ya la última información que tenemos es que él estaba trabajando y al salir del trabajo se quedó a compartir con el jefe y unos amigos, fue a llevar el jefe a la casa y de ahí es la última información que se tiene después de las 7 de la noche del 28. Esta asegura que su hermano, cantante de bachata, no le había reportado inconvenientes en ninguna índole. Ella está haciendo las gestiones, hizo la demanda allá, ha visitado hospitales, es el dato que tenemos de su parte y realmente no hay ningún rastro hasta ahora. Es por esto que sus parientes agotan las vías legales pertinentes, solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores ayuda. Para que a su vez el consulado dominicano en México pueda tener de manera formal el accionar legal allá, ella en su condición de hermana, estamos aquí acudiendo hoy a poner la denuncia. La familia Solivera ha dado parte a las autoridades y piden que cualquier persona tenga información. Se puede comunicar con ellos al teléfono 1-829-731-1512. Daya Sena, Sedini.